Topadose anga, habítese viva Despojese mi alma al andar Recorros y viajes Aquellos lugares Que el cuerpo no puede llegar Te ayúdos Quase es la crema Que el cuerpo no puede llegar Quase es el cuerpo Quase es el cuerpo Quase es el cuerpo El gojápe Arrímese al cielo Expándase y vibre Arrímese al cielo Arrímese al cielo El gojápe Arrímese al cielo El gojápe Arrímese al cielo ¡Oh! Dese vida, despojese mi alma al andas, recórrese y viaje aquellos lugares que el cuerpo no puede llegar, no llure mi alma, que el miedo no invada, su viaje al alma, cordón que no guarda, se baña de plata, la rime hacia el cielo, expanta, se vibre, en paisajes un leve canta, recórrese y viaje, camino a la noche, inventé una zona de volar. Dese vida, despojese mi alma al yendo, yendo, si es algo que el cuerpo no puede ¡Suscríbete! Gracias por ver el video